Y en Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval informó que se reunió con el padre del bebé Tadeo, el niño que murió el lunes, el bebé, cuando un comando incendió camiones en la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan. El gobernador le externó que en cuanto sea posible van a llevar a su esposa, la señora Elizabeth de la Rosa, a una clínica especializada en Galveston, en Estados Unidos. La madre de Tadeo, el bebé que murió, tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo.